Música ¿Qué tal? Muy buenas, enciende los focos una semana más de Jaleo, el programa de flamenco de Onda Cádiz. Antes que nada, mandar nuestro pésame a familiares y amigos del guitarrista Joaquín Amador, que nos ha dejado de manera repentina. Continuamos ahora y lo hacemos como ven, que estoy muy bien acompañada en el plato de esta semana por el cantador Jesús Castilla. Jesús, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes Laura y buenas tardes a todos los televidentes de Onda Cádiz. Un placer tenerte con nosotros y al productor y representante también de Jesús Castilla, Jesús Licarrillo, bienvenido a tu casa. Como siempre, tú sabes que aquí me siento como en mi casa, nunca mejor dicho. Jesús, tenemos este encuentro hoy en el tablao de Jaleo porque has sido el encargado de inaugurar ese ciclo, ese circuito andaluz de Peña-Flamenca en Sevilla, cantador isleño que ya se sitúa como un referente dentro del cante a nivel andaluz, podemos decir ya, Jesús. Bueno, sí, para mí ha sido un orgullo, un privilegio de estar en ese circuito andaluz de Sevilla, de la Federación de Sevilla y abrir este circuito. Y nada, bueno, a nivel andaluz también hay, gracias a Dios, hay cositas fuera también, Madrid y otros sitios que ahora iremos hablando. Pero para mí ha sido un privilegio y de un cantado de aquí, de la isla, gaditano, de abrir este circuito de Sevilla. Un circuito, Jesús, que comparte Jesús con otros artistas también de la tierra que se presentaron a esa convocatoria que hace la Junta de Andalucía para participar, para que estén presentes como representando a la provincia de Cádiz. Pues sí, cada año, yo creo que este es el cuarto año ya que presento a Artistas Centro del Catálogo y la verdad que desde el primer año he tenido, no sé si es suerte o trabajo o constancia, pero siempre he hecho pleno. Todos los artistas que he presentado, todos los artistas han entrado luego en el circuito. Una cosa es entrar en el catálogo, que entran 200 artistas, pero luego a lo mejor entran 17 en el circuito. El año pasado metí 12. Este año solo he presentado 5 y han entrado los 5. Y la verdad que estoy súper contento porque siempre me están felicitando y siempre me están dando la enhorabuena de que quieran contar siempre con mis artistas. Yo no sé si es que elijo artistas muy buenos o yo los vendo muy bien, pero... A más cosas, ¿eh? Pero siempre hacemos pleno. Y la verdad que para mí es un placer. Este año hemos tenido la suerte de que Jesús Castilla ha entrado en los dos circuitos, en el de Sevilla y en el de Cádiz. Tenemos su fecha, que es en la Peña de Enrique el Mellizo, el próximo 8 de septiembre. Y la verdad que también, ¿sabes? Para celebrar. El año pasado nos pasó con Raúl Galvez, que entró en el de Cádiz y también lo conseguí meter en el de Jaén. Y bueno, después tenemos muchos artistas este año, como Lidia Cabello, que actuará en la Peña Camarón el día 9 de septiembre. Tenemos a José Lito Anillo, que actuará en la venta de Vargas el 7 de octubre. Tenemos a Virginia Vélez, que actuará en la Peña La Perla el 23 de septiembre. Y tenemos a Raúl Galvez, que actuará en Puerto Lucero, en San Lucas, el día 24 de junio. Y la verdad que está muy bien repartido. Luego, en la segunda parte del programa estará con nosotros Cristóbal Ortega, que es el director del Instituto Andaluz del Flamenco, que nos dará algunos detalles de cuál es la naturaleza y la vocación de este circuito de Peña Flamenca de Andalucía. Pero me gustaría también rescatar una pincelada de esa entrevista donde Cristóbal nos recalcaba la importancia que tenía para él este año que artistas de diferentes provincias visitaran otras provincias de Andalucía. Jesús, ¿crees que es una buena iniciativa como trampolín para los artistas? No tan a lo mejor consolidados como tú, pero también para otros que buscan que su voz, su garganta sea escuchada en otros lugares. Yo creo que sí, que es una iniciativa bastante buena de que no tengamos que la Federación de Cádiz, tengamos que ser cantadores o bailadores o bailaoras gaditanos. Los buenos, los bonitos traen gente de fuera, igual que nosotros y también a la de Sevilla, a la de Jaén, a la de Málaga. Y aparte a los que también están empezando una manera buena de que los cusen en otras peñas y en otras ciudades. Jesús, me gustaría preguntarte por tu experiencia en ese arranque en el circuito andaluz de Peñas de Sevilla. Seguro que disfrutaron muchísimo, ¿no? El público con la voz y la destreza de Jesús Castilla. Pues la verdad que sí, disfrutaron. Yo disfruté también y aparte que, hombre, una peña, la peña de Flamenca es Guantalega, en Dos Hermanas, una peña con muchos años también y yo iba con muchas ganas. Guantalega sabemos que fue un gran cantao, ¿no? De cantao de Soledad Arcalá, de Toná y para mí era una responsabilidad muy grande y arranqué por Toná, ¿no? Después llevaba también a gaditanos de aquí, ¿no? Como Juan Ramón Ortega que venía con la guitarra de aquí de Cádiz y Nain Real que venía con Las Parmas, con Luis Monge Piotes que es de la isla también, pero íbamos los cuatro gaditanos y cuando empezamos a cantar las cositas de aquí es lo que a ellos, ¿no? Los aires de Cádiz, las alegrías, las bulerías y todas las cositas, los tangos, es lo que les gustaba. Y disfrutaron, la verdad que disfrutaron con nuestro arte. Estamos viendo en imágenes a algunos artistas que ha hecho mención antes Jesús y Carrillo que participan en ese circuito andaluz por parte de la provincia de Cádiz. Enseguida vamos a ver las imágenes, algunas imágenes, algunas fotografías que has compartido Jesús de esos momentos con todo ese elenco de artistas que estuvo acompañándote en Sevilla. Nos comentaba también el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Jesús, la importancia de poner en valor las peñas. Y lo importante que es también que artistas consagrados como Jesús Castilla pongan en valor esas entidades flamencas y le tengan respeto a ese escenario, ¿no? ¿Qué tienen de especial las actuaciones en las peñas flamencas, Jesús? Yo creo, las peñas no se deberían de perder nunca, ¿no? Y como bien dice el director, es que hay que poner las peñas, hay que darle más vida a las peñas flamencas porque se está perdiendo. No es lo mismo sentarte a cantar y ver, sí, claro, ver aficionados, ¿no? Pero siempre de mediana edad para arriba, ¿no? Entonces, de mediana edad para abajo no estamos viendo gente. Tenemos que acercar a ese público joven también para que las peñas sigan haciendo lo que hay. Eso hasta, yo me acuerdo desde pequeño siempre estando en las peñas en la tertulia flamenca de la isla, ¿no? En la peña Juan Villave, ni por aquí. Y yo creo que hay que fomentarlo más, las peñas. ¿Por qué las peñas? Tú puedes cantar en un festival, como ha cantado en un festival con dos mil o tres mil personas, muy bien, pero el acercamiento al público y él ve las caras más cerquitas y eso te da más, tiene que tener más, te transmite más, aparte de estar con el público, ¿no? No es lo mismo que transmitirle al público que el público también te transmite a ti, ¿no? Tú ves la cara de una persona que te está excusando y si depende de los hechos que tenga, pues tú ves si le está gustando, ¿no? Entonces, la responsabilidad es más grande, pero te gusta más, a mí me gusta más el acercamiento al público. También es cuestión de talento, ¿no? Y de estreza en el escenario, ¿no? Jesús, estarás de acuerdo en que Jesús Castilla, por ejemplo, es un cantador que domina varios palos, que tiene varios premios de cante, que también los concursos de cante tienen sus germes, ¿no? En las peñas flamencas y que Jesús Castilla actúe en una peña flamenca ya es una garantía. Yo, aparte, pienso que Jesús es un cantado muy de peñas, porque él es muy cercano, él es muy del público, él no es un cantado que llega, actúa, se va, sino que está allí, que quiere estar con la gente, que quiere disfrutar, que se sienta con el público. Tenemos las hijas de aquellos momentos en la peña de Sevilla. Entonces, yo pienso que eso es importante también, ¿no? Entonces, en un teatro es muy bonito actuar, pero en un teatro es más frío, más calculador. Una peña es cercana. Entonces, yo creo que ahí es donde está la esencia del cantaó o bailaó, de saber transmitir a un público y al otro, al que te ve desde cerca y al que te ve desde lejos. Eso, decimos eso de que es garantía, ¿no? Contar con Jesús Castilla dentro de cualquier programación, en este caso del circuito de Peña Flamenca, porque además este año eres imagen del concurso nacional de Bejer de Cante. Sí, para mí también es un orgullo, ¿no?, de que esté mi foto ahí, ¿no?, en ese cartel. Bueno, también el año pasado fui ganador del concurso, este año voy al festival también, pues para mí eso es un privilegio muy grande. ¿Es importante para un cantador presentarse a los certámenes, que normalmente también se presentan en la Peña Flamenca, para ir subiendo en cuanto a la categoría como artista o en cuanto a la experiencia? ¿También profesional? Sí, es muy importante, los concursos son muy importantes. ¿Por qué? Porque te obliga a estudiar, te obliga a estudiar el cante y de dónde viene y quién lo cantaba de esta manera y quién lo cantaba de la otra. Eso después te valoran y tú también tienes que saber, ¿no? Pues eso, no sé, la Secretaría Manuel Torres o la Secretaría de la Isla o el Maso de Molina, lo que fuera, es importantísimo, aparte que te dan tabla, te dan tabla y aparte que te conocen la gente. Yo creo que es muy importante los concursos. Esta mañana estuve leyendo en Facebook también a un compañero, vamos, que ponía, por favor, a ver, ¿por qué los concursos todavía se siguen apuntando profesionales? Vale más el dinero que él, pues no, solamente que le gustan seguir aprendiendo y yo normalmente no suelo apuntarme ya a concursos, digamos... Amateur. Amateur, más para aficionados, ¿no? Yo sí me presento, bueno, a los ferros, al concurso de Antonio Mairena, que son concursos grandes, ¿no? El de las minas. Y ahí es donde tú también puedes ver, el de Córdoba, pero si no te... A mí no me gusta ya presentarme eso a Amateur, prefiero dejar a la gente que está empezando, ¿no? Los que están detrás. También tiene su línea de tiempo, ¿no? En cuanto a profesionalidad, de los concursos. Hombre, hay muchos profesionales que son profesionales de concurso, ¿no? Es verdad que yo desde niño he visto a cantaores de toda la vida, concurceros, como les solemos llamar nosotros, ¿no? Concurceros. Pero, bueno, tienen a lo mejor la mala suerte de que no los llaman para recitales o no los llaman para festivales y tienen que agarrar por... Es la única manera que tienen de cantar, ¿no? Presentándose a los concursos. Tampoco lo veo mal. Jesús, se nos acaba el tiempo, pero antes que se nos acabe, ¿dónde te vamos a poder ver, dónde vas a poder disfrutar de Jesús Castilla en las próximas semanas? Bueno, en las próximas semanas, bueno, aquí, por aquí cerca, ahora mismo no. Ahora el sábado voy a Madrid, a Lecanet. ¿Qué más hay por ahí? Es Zulina. Hay mucho trabajo fuera. Es verdad que se ha notado una gran diferencia del trabajo fuera y eso también es bueno, porque no quemas al artista siempre en su misma tierra o en los alrededores de su tierra. Nos vamos a Zamora, nos vamos a León, nos vamos a Murcia, nos vamos a Leganet, vamos... En Arcalá de los Azules, estoy el día 3 de... Hay bastante variedad. Aparte de muchas peñas, muchos festivales, también con el espectáculo versionado, que es el espectáculo que tenemos de versiones, que se flamenquea y la verdad que hay... y cerrándose muchas cosas también. Todavía está en proyecto de cerrarse bastantes cosas. Supongo que en la página de Producción El Carrillo y también la de Jesús Castilla, en redes sociales también en los perfiles podremos descubrir toda esa programación. Ahí están todas las fesas que tenemos cerradas y las que vamos cerrando. Pues Jesús Castilla, Jesús y Carrillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Jaleo, que ya sabéis que es vuestra casa. Muchísimas gracias Laura, a Onda Cádiz y al programa Jaleo por hacer esto, y difundir el flamenco como lo difundí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Os voy a invitar a que os quedéis con nosotros para descubrir todas las novedades que presenta este año la Escuela de Música de San Felipe Neri, que incorpora la asignatura de Historia del Flamenco. El balance, como todos los años, gracias a Dios, ha sido bastante positivo. Es verdad que después de que hemos venido de un año de pandemia, que nosotros no paramos de trabajar, seguimos trabajando de manera online. Pero bueno, sí es verdad que se mermó un poco la cosa, la gente del miedo y otras causas, pues que bueno, en principio ha sido unos años un poco. No te voy a decir complicado, aunque sea un trato complicado, porque gracias a Dios nosotros hemos seguido trabajando y con bastante alumnado. Pero ahora sí es verdad que un poco está ya todo volviendo a lo que se puede decir una cierta normalidad. La Escuela de Música sigue con una media de unos 300 alumnos, que la verdad que es un número bastante positivo. Y en este caso la especialidad de guitarra, tanto flamenca como clásica, pues te puedo decir que podemos tener entre los dos profesores una media de unos 50 alumnos, que la verdad que no está nada mal. Bueno, nosotros partimos de la base de que somos una enseñanza como Escuela de Música, no somos regladas, es decir, no poseemos de una titulación a la hora de salir, pero sí nos enfocamos bastante, primero, en el aprendizaje del alumno individual, nuestras clases son individuales totalmente, y segundo, una formación para aquellos que quieren después, posteriormente, acceder a un conservatorio, porque sí es verdad que nosotros podemos compararnos un poco con lo que son las enseñanzas elementales. Entonces, pues, bueno, como te digo, una metodología individualizada, nosotros nos adaptamos al carácter del alumno y a las necesidades del alumno. El alumno tiene dos posibilidades, a partir de un segundo año con nosotros, decidir que quiere pasar a unos estudios profesionales, a lo que es un conservatorio, entonces nosotros empezamos con la preparación, ¿por qué? Porque nosotros, un sello de identidad de esta Escuela de Música es que es obligatorio, aparte de con el instrumento, hacer la enseñanza de formación musical, lo que todo el mundo conoce como el lenguaje musical. Entonces, es verdad, porque es una preparación completa y que, claro, cuando ya a partir del segundo año dividimos un poco los ciclos de esa asignatura en gente que quiere seguir por disfrute y por seguir conociendo lo que son los instrumentos, y después, pues, aquellas personas que quieren focalizarse en la enseñanza profesional. Entonces, eso tenemos una preparación exhaustiva, tanto en el instrumento como en la formación musical, para esas personas. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, aquí en Cádiz no existe la especialidad de guitarra flamenca. Entonces, se puede hacer en Jerez, por eso mucha gente opta, pues, bueno, en empezar aquí los estudios y después cuando son ya, sobre todo el tema de los niños, son un poco más mayores, pues, hacer esa preparación para acceder ya cuando sea posible. Pero esa es la metodología, es decir, una metodología individual. Nos enfocamos a las necesidades del alumno y la verdad que es bastante fácil siendo una adecuación individual, que no son clases grupales. Que quieran aprender música. Nosotros no tenemos un requisito específico, es decir, las enseñanzas para aprender, en este caso, lo que es guitarra, así como todos los instrumentos, es, pues, a partir de los cuatro o cinco años, que tenemos desde los tres años lo que es la asignatura de música y movimiento, talleres infantiles, sin límite de edad, y abierta a cualquier tipo de público. Es decir, muchas veces la gente cree que los estudios de la Escuela de Música están enfocados solo al alumnado del colegio. No, no, la Escuela de Música, aunque pertenece al Colegio San Felipe Neri, es una educación abierta a toda la ciudadanía. Sí, nosotros, es verdad que, aunque ahora está toda la temática de la nueva ley del flamenco, nosotros llevamos muchos años impartiendo la especialidad de guitarra flamenca. Primeramente por la titulación que tenemos el profesorado, en este caso yo por la titulación que tengo para poder impartir tanto la especialidad de guitarra clásica como la especialidad de guitarra flamenca. Pero sí es verdad que yo estoy un poco más enfocado, también por mi profesión, al tema de la educación en la guitarra flamenca, pues bueno, no, porque al final también es mi día de día un poco, porque yo compagino un poco mi trabajo de docente con mi trabajo artístico, podríamos decir. A esos años que ya llevamos, que son 14 años, que no son pocos, impartiendo la especialidad de guitarra flamenca, este año queríamos dar un paso más, ya que está tan en auge el tema de la educación en el flamenco y de la nueva ley que se ha aprobado hace poco y que todavía se tiene un poco de formar, pues dar un paso un poco más allá y abrir la especialidad de la introducción o historia del flamenco, ¿no? Que va a ser, creo yo, una asignatura bastante interesante, no solo para el alumnado que ya está cursando aquí tanto guitarra como otros instrumentos, como para las personas que quieran adquirir ese tipo de conocimiento. Vamos a empezar desde cero. ¿Cuál es la finalidad? El conocimiento del flamenco. Esa asignatura está abierta a todos los alumnos y a los que no sean alumnos, es decir, es una asignatura que va a estar abierta a todo el que quiera conocer la historia del flamenco. No va a estar supeditada a una instrumentación, es verdad que, bueno, se hablará mucho de guitarra como instrumento, es decir, los tres pilares fundamentales del flamenco, como todos sabemos, es el cante, el baile y la guitarra. Nosotros, al ser una escuela de música que, como base general, tenemos una de las instrumentaciones, lo que es la guitarra flamenca, pues nos centraremos un poco más en la instrumentación y en la guitarra, no quiere decir que solo vayamos a hablar de eso. No es idea, pero es una cosa muy interesante y es que la gente conozca el papel de la mujer en el flamenco. Es un tema que puede parecer baladío, que ahora hablamos mucho del tema de la mujer, pero es que realmente la gente conoce poco de que en el siglo XIX la mujer era el pilar fundamental en el flamenco, no solo en el cante y en el baile, también en la guitarra. Conocemos de muchas cantadoras que eran sus propias guitarristas en los tablados, conocemos mujeres de guitarristas clásicos que eran guitarristas flamencas y eso no se conoce hoy en día en la historia. Entonces, ese papel hoy en día lo tenemos que poner, porque es verdad que por desgracia hemos pasado una época a partir del 1936 y hacia un poco 1970, donde todas las artes se cortaron y después se ha intentado escribir como una nueva historia y ahora estamos descubriendo que hay muchas cosas que desconocíamos. Entonces, ese papel de la mujer en el siglo XIX, finales y principios del XX, estaba muy inculcada en la sociedad, sobre todo en el flamenco. Mira, yo no solamente creo que sea importante, te voy a dar una curiosidad. Yo de hace poco tiempo a esta parte, no solamente en el tablado, sino muchas veces en los conciertos que voy dando, normalmente siempre cuando te piden una pieza solista sueles hacer algo tuyo. Pues desde hace un tiempo para acá me dio la idea de no solo tocar cosas mías, sino de rescatar cosas de periodos antiguos y te sorprendes muchas veces ver la sorpresa que se lleva el público o los propios flamencos a la hora de tú tocar una pieza que debería de ser una cosa conocida y no es. A mí me está pasando, por ejemplo, con una pieza que es la Zambra de Niños Ricardo, que es de los años 40, no recuerdo ahora mismo el periodo exactamente, pero bueno, estamos hablando de los años 30, 40, 50 del siglo XX, que es una pieza que para un guitarrista es una obra culme, por quién es la persona, porque me gusta también muchas veces explicar que es una de las primeras piezas que se recogen en la filmografía española, en lo que conocemos antiguamente como Filmoteca o el nodo, es un vídeo de un pequeño fragmento de esa Zambra que va unida con el baile de Lola Flores, que le tocaba a Niños Ricardo, que estamos en el año de Lola Flores, entonces es una simbiosis de cosas que cuando tú después se las explicas a la gente te dicen, pues que yo eso no lo conocía, entonces es que creo que es muy necesario el conocimiento, no solamente el conocimiento, sino el estudiar para rescatar ese tipo de cosas. Es verdad que yo siempre digo que en la música clásica, que yo también he tenido la suerte de hacer esa carrera, es verdad que eso se lleva muy adelantado, el preservar a los antiguos compositores, a los antiguos artistas, porque tú hoy hablas de Bach, de Mozart y de Beethoven y es una cosa cotidiana que todo el mundo conoce, pero que Niños Ricardo, muchas veces en el propio mundo del flamenco todavía no se ha conocido a su obra, aunque cada vez se conoce más, de todo hay que decirlo, que estamos avanzando mucho, pero bueno, es que es una cosa que debe de ser normalizada. Y ya la pregunta también que tú me has hecho de los tablaos, yo es que tengo siempre la percepción de que un tablao es un pequeño museo. Es decir, igual que vamos al cuadro, perdón, que vamos al Prado a ver cuadros de Velázquez, a ver cuadros de cualquier artista que están ahí y que cada sala tiene una época, creo que los tablaos son como pequeños museos y creo que cada tablao en su ciudad tiene que ser el pequeño museo de esas raíces. Yo siempre tengo una discusión no con los alumnos más pequeños, no con la música, sino al final nosotros también somos un poco como esos pequeños padres, que día a día estamos con ellos y siempre te hablan de los exámenes, de las cosas y te dicen, es que yo no sé para qué estudio tal asignatura, si es que no sé para qué me va a servir. Pues yo se lo digo, les digo, no es que tú creas que te va a servir para lo que tú quieras estudiar, es que tú no sabes a lo mejor que lo que tú quieres estudiar gracias a esa asignatura también ha bebido y se ha nutrido para que sea lo que hoy en día es esa arte, esos estudios o lo que se quiera hacer. Entonces, que la transversalidad es una cosa común. Cada vez es verdad que salen más especialistas en cosas, pero no podemos olvidar que la cultura general tiene que estar en todo y el flamenco y la música tiene que estar dentro de esa cultura general. Bueno, pues la inscripción, el periodo de preinscripción para nuevos alumnados ya lo hemos empezado, estamos hasta final de junio, ya después vendrá el periodo de renovación que es en junio y en julio lo que se hace es llamar ya a esas personas nuevas para que vengan a echar la inscripción y cojan los horarios, porque como hablamos son clases individuales y bueno, tenemos que buscar también los huecos disponibles que haya, porque es verdad que también tenemos mucha demanda. Bueno, pues las inscripciones las pueden hacer o a través de nuestras redes sociales que tenemos página de Facebook donde tenemos el enlace directo o en la página de la escuela del colegio de San Felipe Neri www.sanfelipeneri.eu entran ahí y en enseñanzas no regladas aparece Escuela de Música y ahí tienen para hacer la prescripción online. Se puede hacer directamente online a través de un enlace que existe y ya está, ya animar a todo el mundo a que venga a estudiar sobre todo guitarra flamenca y historias del flamenco que creo que es algo muy interesante no solo para aquellos que quieran hacer un instrumento musical sino para aquellos que quieran aprender por la cultura general. Bueno, pues yo invito a todo el mundo a venir a estudiar con nosotros. Nosotros tenemos una gran familia aquí no solamente por la música sino por el ambiente que se crea que quien viene no se quiere ir tenemos, ya te digo yo llevo aquí 14 años trabajando y llevo alumnos que llevan 14 años conmigo y al final lo que se crea es un ambiente muy bonito musical que yo os recomiendo a todo el mundo. por la música En la segunda parte de nuestro programa de esta semana nos trasladamos hasta el centro andaluz del flamenco, de documentación del flamenco Jerez de la Frontera, para mantener un encuentro con el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, y tratar con él varios temas de actualidad en torno a este arte patrimonio de la humanidad, como el arranque del circuito de peñas flamencas, la ley del flamenco o también la creación de la nueva marca Andalucía Flamenco. Así que sin más saludamos a Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco. Muy buenas Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy contento de volver a estar en Onda Cádiz y de volver a hablar de flamenco, de proyectos de flamenco, de iniciativas de flamenco, que es algo que lo identifica, que es seña de identidad y daros la gracia de que convirtáis en esa plataforma de comunicación de este arte tan grande. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hablábamos antes, ¿no?, fuera de cámara, que es la segunda vez que usted visita este programa. La primera fue casi recién llegado al cargo. Ha pasado ya tiempo, ¿no? Ya se ha sentado, digamos, en el puesto. Sí, yo vine a Onda Cádiz en octubre y noviembre del 2021. Yo había sido nombrado director del Instituto Andaluz del Flamenco en septiembre. Tú estabas felizmente embarazada, ya tienes un bebé con 16 meses, el tiempo pasa, tu bebé crece y mi proyecto del Instituto Andaluz del Flamenco y aquellas cosas que te contaba con tanta gana y tanta ilusión, pues poco a poco se están llevando a cabo y un reto maravilloso y con muchas ganas de seguir promocionando el flamenco. Entre aquellos objetivos y retos era darle más peso al circuito andaluz de Peñas, es darle su sitio dentro del flamenco a las entidades flamencas y ahora ha arrancado, ¿no? Hace muy poquito ese circuito de Peñas Flamencas que tendrá entre sus objetivos, pues eso, ¿no? Poner en valor el tejido artístico que participa en las Peñas Flamencas. Efectivamente, yo creo que es clave. Nuestras Peñas en Andalucía son puntos de referencia como espacio creativo, no solamente como espacio creativo, sino también como espacio de exhibición. Las Peñas son ese referente de aparición de nuevos valores, de nuevos artistas, que tan importante es y que esos artistas que han pasado por las Peñas luego se convierten en protagonistas en las programaciones principales, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional o como a nivel internacional. Por lo tanto, esa labor de transmisión del conocimiento que tienen las Peñas, esa labor de la aparición de nuevos públicos, de nuevos artistas, es importante. Y aparte, esos circuitos, circuitos provinciales de Peñas y las Peñas en sí, son también el espacio donde muchos artistas, por sus dinámicas de las carreras profesionales, es su espacio natural en el que se pueden observar, ver y disfrutar. Y por lo tanto, nosotros tenemos muy claro que dentro del programa del instituto, el circuito de Peñas y el tejido asociativo en particular es muy importante. Para ello, en esta edición hicimos una convocatoria de un catálogo de artistas que se hizo en el mes de febrero. Se presentaron más de 400 artistas a ese catálogo. Para la decisión de quién tiene que estar en el catálogo o no, se contó por primera vez con los ocho presidentes de las federaciones provinciales de Peñas de Andalucía y con el presidente de la Confederación de Peñas de Andalucía y entre todos decidimos cuál era la línea de programación que queríamos marcar para ese circuito andaluz de Peñas. Se decidió de manera unánime de que todos los artistas que se habían presentado con mucha ilusión al catálogo formaran parte de ese catálogo, pero también se discutió de esa vinculación entre provincias, porque así lo marca también el convenio de colaboración que firmamos con las federaciones de Andalucía, y es que estén en ese circuito artistas de la provincia, pero que también tengan visibilidad artistas de otras provincias en los programas de las provincias con carácter individual. Eso lo que hacemos es enriquecer el programa y enriquecer también las diferentes maneras de entender y ver el flamenco que hay en esta Andalucía tan rica, porque el circuito andaluz de Peñas es un proyecto de Andalucía donde tiene capacidad las ocho provincias. También en esa reunión se decidió, para dignificar la profesión y para dignificar la presencia de los artistas de las Peñas, aumentar el caché artístico en las tres disciplinas en cante, toque y baile, y también para que se respetaran todos los temas de derechos laborales, de que los contratos estuvieran bien, que los artistas estén en alta, que se cumplan todas las condiciones, pues los contratos y toda la gestión se hace desde el Instituto Andaluz de Flamenco. De esta manera garantizamos que los artistas que participan en el circuito andaluz de Peñas participan como otro espacio, porque para nosotros, para el Instituto, en cualquier espacio donde se va a llevar a cabo un espectáculo de flamenco, me da igual una peña, me da igual un tablao, me da igual un festival de verano, se tienen que cumplir todas las condiciones para que el público disfrute y luego juzgue, pero también para que el artista disfrute y tenga la garantía del éxito de su actuación. Se trata de una dignificación y una profesionalización del arte dentro de las Peñas Flamenco, que también es uno de los reclamos por parte de las propias juntas. Efectivamente, efectivamente. Hablando de la Federación de Peñas de Cádiz, posiblemente es una de las federaciones que mejor funcionen en Andalucía, al frente de su presidente, su secretario y toda su junta directiva. Nosotros lo que hacemos que para el reparto, el circuito andaluz de Peñas tiene una dotación económica y para ser lo más equitativos posibles con todas las provincias, lo que hacemos es que le solicitamos a las federaciones que nos manden los certificados de que están registradas en las asociaciones sin ánimo lucrativo, para que uno de los requisitos que tienen que cumplir. Una vez que recibimos la información de las peñas que están federadas y que están registradas en la asociación sin ánimo lucrativo, hacemos un reparto ponderado de esa cantidad presupuestaria, según el número de peñas que hay en cada provincia. Y luego a cada provincia le damos una cantidad fija de 2.000 euros para terminar de completar esas programaciones que ellos hacen. La Federación de Peñas de Cádiz, en total, a lo largo del año son casi 40 actuaciones las que hacemos a través del circuito andaluz de Peñas. Ese circuito andaluz de Peñas que también tiene como objetivo luchar con ese traspaso generacional que tienen las peñas flamencas y que también reclaman como una de sus principales preocupaciones y problemas en la actualidad. Sí, al llegar al Instituto Andaluz del Flamenco fue algo que detectamos rápidamente. La modernización de las entidades flamencos. No solamente la modernización, sino que además somos todos conscientes, los que amamos el flamenco, los que hemos vivido la peña de manera directa, las sensaciones, la experiencia, lo sensitivo que es participar o asistir a un espectáculo de flamenco en una peña por la cercanía, por la transmisión y la conexión que hay entre el artista y el público, si no estamos dando cuenta de que las peñas, en mayoría de los casos, las juntas directivas están envejecidas. Los socios tienen ya una edad alta, entonces tenemos que diseñar políticas en colaboración con la Federación y en colaboración con las peñas, ¿para qué? Para que la gente joven tome protagonismo de las juntas directivas. Que tengan tomas de decisión, que son tan importantes, pero también que se generen nuevos socios. Porque, aunque suene muy duro decirlo, si no damos un giro, no con carácter general, pero sí en algunas peñas específicas, podemos encontrarnos desde aquí 15 o 20 años haya muchas peñas que haya que cerrar porque ya no hay socios. Y en esa labor, en esa vocación, también está la ley del flamenco, que hace poco se ha aprobado en el Parlamento. De Andalucía su tramitación, diferentes agentes nos han expresado su preocupación en nuestro plató, en Jaleo, sobre su tramitación, sobre su desarrollo. ¿Esa ley del flamenco en qué punto está ahora mismo, Cristóbal? La ley del flamenco ya está aprobada. La ley del flamenco se aprobó el pasado 12 de abril en el Parlamento, después de haber pasado todas las tramitaciones necesarias, que tiene que llevar una ley con estas características. Entró en vigor justamente el sábado de Feria de Sevilla, un tema, algo que, bueno, significativo, no tiene gran importancia, pero entró el sábado de Feria de Sevilla y se publicó en el BOE a las 24.48 horas y ya está en pleno funcionamiento. La ley del flamenco de Andalucía, en primer lugar, una de las características principales es que nace del consenso, nace del consenso de todo el sector. ¿Por qué nace del consenso? Porque ya en el periodo de alegaciones, yo llegué de director en septiembre del 21 y lo primero que me encontré fue con un borrador de la ley del flamenco y nos pusimos a trabajar un equipo de personas de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Y ahí ya se abrió un periodo de alegaciones públicas donde nosotros, con carácter individual, invitamos a todo el sector que participó, que participa de manera activa en el día a día del flamenco. No solo eso, sino que también cualquier persona andaluz o andaluza podía alegar cualquier tipo de incorporación. La verdad que esas alegaciones lo que hicieron fue enriquecer la ley y lo que hicimos fue, muchas veces por competencias, muchas veces por competencias autonómicas, otras veces por propias competencias de la Consejería, otras veces por competencias a nivel ministerial, aceptar todas las que se pudieron aceptar y engrandecer la ley y las que no se pudieron, se les respondió al sector porque no se podían incorporar a la ley. Una vez terminado el periodo de alegaciones de la ley, pasó por el consejillo, donde están todos los viceconsejeros de todo el equipo ejecutivo de la Junta de Andalucía, pasó por el Consejo de Gobierno y ya entró en sede parlamentaria. Una vez que entró en sede parlamentaria hubo un proceso de comparecencia donde todos los grupos políticos del arco parlamentario andaluz pudieron invitar a expertos, a gestores culturales, a artistas que de una manera u otra estuvieran vinculadas con el flamenco con el siguiente paso de enriquecer también la ley. El siguiente paso fue aceptar o no aceptar las enmiendas que hacían los grupos políticos a esa ley y todo terminó el 12 de abril con una fiesta del flamenco porque creo que tenemos que estar muy contentos, muy orgullosos porque es la primera vez que se legisla sobre una materia tan específica como es el flamenco. Muchas veces la gente dice pero ¿por qué se legisla sobre una materia artística tan específica? Tiene una explicación muy clara. Lo primero que tenemos que sentirnos muy afortunados que tenemos antecedentes como que es que el Estatuto de Autonomía ya registra que las competencias en flamenco son de la Junta de Andalucía. También tenemos el patrimonio inmaterial de la humanidad que la UNESCO no lo concedió en el 2010 y que ahora tenemos un marco legislativo con 36 artículos que lo que va a hacernos es empezar a tomar iniciativas, políticas culturales que ya se hacían pero que ahora ya lo tenemos por ley para seguir enriqueciendo, engrandeciendo, generando, fomentando el flamenco. ¿Punto importante de la ley? Punto importante de la ley es como ese plan estratégico del flamenco de Andalucía que va a ser la herramienta para ver cuáles son las políticas culturales que se tienen que hacer a seis años vistas. Se va a contar para ese plan estratégico con el sector. Ya la ley nos marca que tiene que estar en marcha. Una vez aprobada la ley tenemos 18 meses para ponerlo en marcha. El Consejo Asesor del Flamenco que también va a servir de asesoramiento a la Administración Autonómica para cualquier iniciativa de política cultural que a la misma vez ese Consejo o esa Comisión Asesora del Flamenco va a formar parte del Consejo Asesor de la Cultura de Andalucía. Y que a partir de ahí diseñar políticas culturales y también esa dotación económica que mucha parte de eso ha dicho que esta ley es una ley de conceptos pero que ahora se tiene que desarrollar, pues ya ver esas políticas que hay que hacer con su dotación económica para seguir enriqueciendo el flamenco. Una de las partes de esa ley contempla el tema del catálogo de bienes inmuebles. Estamos en el centro de Andaluz de documentación. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa tarea? Por ejemplo, ¿se va a tener en cuenta lo que hay aquí para ese catálogo? Hay ya muchas cosas que están catalogadas. Lo que va a hacer es incorporar elementos patrimoniales históricos que forman parte de la lectura del flamenco en esa catalogación. Esa es la parte muy importante. Y por supuesto, eso es poner en valor todo el patrimonio histórico y artístico que el flamenco nos ha dejado a lo largo de la historia. Ese patrimonio que unas veces puede ser con todo el material que tenemos los discos de pizarra, escenografía, vestuarios, etcétera, etcétera y otra parte también muy importante con todo ese patrimonio oral, escrito que también hay que poner en valor y para ahí tendremos que contar con partes importantes como son todos esos investigadores del flamenco que llevan haciendo una labor a lo largo de la historia del flamenco muy importante y que lo que hará será enriquecer ese patrimonio que nos hace y nos identifica en cualquier lugar del mundo. ¿Y cómo será accesible o atractivo para el público, para el aficionado? ¿El tema del catálogo, por ejemplo? ¿Cómo va a acceder el aficionado o el investigador? Bueno, ya tiene la posibilidad de acceder. El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco ya tiene... Los investigadores se acercan al centro para investigar y también con el futuro Museo del Flamenco de Andalucía que va a estar ubicado aquí en Jerez, que va a ser otro espacio, un contenedor con contenido flamenco donde aparecerá esa parte de investigación, donde aparecerá esa parte de recuperación de patrimonio y de poner al servicio de todos los visitantes y amantes del flamenco todo ese patrimonio que tenemos. Habrá también exposiciones permanentes, exposiciones temporales y será una manera de acercar al flamenco a todo el mundo. El tema de las ayudas o de la necesidad de elegir la situación laboral de los artistas es algo que también se ha planteado como uno de los grandes avances que presenta la norma. Ahí lo que pasa es que, en primer lugar, hay que agradecer que, por motivo de la pandemia, la pandemia tuvo sus cosas malas pero tuvo alguna cosa positiva y es que los artistas flamencos se unieron. Se unió en flamenca, ¿no? Unió en flamenca, Andalucía, hay otra asociación que se llama Siglo XXI, hay otra asociación que se llama Asociación de Artistas Flamencos de Andalucía, es decir, pero lo más importante a nivel de trabajo es que tenemos una voz única que representa las voces de muchos artistas. Entonces, a la hora de nosotros diseñar cualquier tipo de política cultural, no solamente con carácter laboral o social, sino también con apertura de nuevos espacios escénicos, con apertura de aumentar las programaciones. Tenemos unos únicos interlocutores y eso para mí es muy importante, saber a través de esas asociaciones cómo es. También existen asociaciones de productores, existen asociaciones de festivales, las fundaciones que cada vez tienen también más protagonismo, fundaciones que se dedican a la formación continua, como la Fundación Cristina Jerez, fundaciones que se crean para proteger los legados de artistas que ya no están, como la Fundación Manolo Sanluca o la Fundación Paco de Lucía. Es decir, que nosotros por suerte tenemos un ecosistema del flamenco que por eso hacía falta la ley del flamenco, porque tenemos que pensar que del Producto Interior Bruto de Andalucía la industria cultural y el flamenco en particular tiene un peso específico. Hay mucha gente que vive del flamenco, hay mucha creación, hay muchos artistas, hay muchos gestores culturales, hay empresas que se encargan de construir guitarras, de construir cajones, es decir, y sin hablar de todo el tema de lo relacionado con los trajes de flamenco, etc. Es decir, este marco competencial y legislativo que nos marca la ley de flamenco ahora mismo es un documento que con el paso del tiempo, a través de decretos y de reglamentos, pues lo que haremos será enriquecerlo. Una de las ramas más importantes es la que hace alusión a la educación, a la inclusión y la educación en el currículum, en la metodología de los cursos del flamenco para acercar también a los jóvenes y para crear nuevos aficionados desde edades tempranas. En el próximo curso vamos a ver esa asignatura de flamenco ya inmersa dentro de los currículum de los colegios de Andalucía y concretamente también de la provincia de Cádiz, por supuesto. Sí, el año que viene para el curso 2024, 2023-2024, en tercero de la ESO, ya se incorporó una asignatura de flamenco que es optativa, que es la antesala a ese gran proyecto que haremos de manera conjunta entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, porque esta ley de flamenco, si nos marca a través de cuatro artículos, la incorporación del flamenco al sistema educativo. Ahí sí es verdad que cuando se publicó la ley hubo muchos artistas que... Reclamaron, ¿no? Estar presentes también. Sí, que reclamaron estar presentes, pero claro, las competencias que tiene el docente tiene una formación, una capacidad y unas herramientas y una pedagogía para llegar al alumnado a las diferentes materias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar de manera conjunta entre los docentes y entre los profesionales de reconocido prestigio que se incorpora y que tiene en el día a día el flamenco. ¿Para qué? Para de esa manera, según el target de edad, al que nos vayamos a destinar en el sistema educativo, pues nosotros incorporando elementos. Y me explico, no es lo mismo acercar al flamenco a niños y niñas de tres a siete años que a niños y niñas de ocho a doce años, de niños y niñas de otra edad o de otra parte educativa hasta llegar a la universidad. Entonces ahí es un trabajo importante que tenemos que hacer de manera conjunta. Y yo entiendo perfectamente que si vamos a acercarnos a esos niños y niñas chiquititos o a un jovencito, pues hacerlo a través del juego, a través de la improvisación, no vamos a ponerlo a explicarle quién era Chano Lovato, porque posiblemente le estemos metiendo una materia que no sea interesante para ellos, pero así a través de dinámicas de juego, a través del compás, de ritmos básicos, de la música, de algo que para ellos es novedoso y que el flamenco tiene que ser un elemento más. O si hablamos ya de una edad donde el ridículo en nosotros y en nosotras es un poco más palpable y ya no queremos el juego y pues lo podemos buscar en la transversalidad de la asignatura. Y si están estudiando matemáticas y están estudiando las fracciones, pues ¿por qué no estudiar los diferentes compases del flamenco? O si están estudiando literatura, lengua y literatura y están analizando un texto de espronceda, pues ¿por qué no analizar una letra flamenca? Me hablas de la transversalidad de arte. Efectivamente, porque creo que es la clave, buscar la transversalidad de la asignatura hasta llegar en el momento universitario donde hay quien tienen que tomar protagonismo son las cátedras de flamenco y hay desde ahí diseñar actividades de exhibición, de conocimiento, puntos de encuentro, de investigación, de recuperación de patrimonio, de tener en cuenta no solamente el pasado sino el presente y hacia dónde vamos, que es también muy importante a la hora de investigar. Y de esa manera, pues yo soy de la idea de que lo que no se conoce no se defiende. Y por lo tanto, conseguiremos auténticos escuadrones de defensores del flamenco. Es uno de los objetivos también que se planteaba desde el tejido flamenco, de la puesta en marcha de la norma, acercar este arte a las nuevas generaciones para garantizar su supervivencia. Antes le comentaba la demanda de los artistas para que están presentes dentro de esa educación, de dar el flamenco en las escuelas, pero también es verdad que los profesores tenían la demanda de conocer la materia y en esa tarea también está trabajando el Instituto Andaluz del Flamenco, la Junta Andalucía, en preparar a los profesores para impartir flamenco. Ya hay proyectos específicos, porque si podemos entender el flamenco, la formación va de dos lados, ¿no? Del conocimiento de este arte o de formarte para dedicarte profesionalmente a la exhibición de este arte. Hay que diferenciarlo, hay que diferenciarlo porque para eso tenemos los conservatorios y tenemos academias privadas y tenemos también fundaciones que se dedican a la formación continua. En este caso habrá proyectos en los cuales a los niños conozcan los diferentes palos o incluso en esos propios proyectos se detecten futuros cantadores, bailadores o guitarristas, pero ya, por ejemplo, el año pasado hicimos una experiencia que fue a artistas en el aula que es ya una fórmula para ver por dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que hacíamos? Tenemos que a profesionales del flamenco, artistas que se dedican a participar en las programaciones de festivales y de programaciones de teatro de manera continua. Primero los formábamos con esas herramientas pedagógicas para poder trabajar en los centros educativos y luego el profesor que iba a tutorizar ese programa se formaba también con los artistas. El artista visitaba al centro durante siete u ocho sesiones y conseguíamos de esa manera hacer un proyecto de lo que tenemos que trabajar en el futuro, que es ese binomio entre el profesional docente y el profesional del flamenco. Fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que yo creo que fue súper enriquecedora. En la provincia de Cádiz estuvo David Palomar, que trabajó en un centro educativo. La experiencia para él fue impresionante, la experiencia para el equipo docente fue impresionante y para los niños que pudieron participar de esa experiencia fue también algo maravilloso. Por lo tanto, esa es la línea de trabajo que tenemos que hacer para la incorporación del flamenco al sistema educativo. Otro de los retos que tiene la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz del Flamenco, además de la norma, la puesta en marcha de la norma de la ley del flamenco, es la apertura del Museo del Flamenco en los próximos meses aquí en Jerez de la Frontera. ¿Cuál va a ser la vocación de ese nuevo espacio? Por ejemplo, nos encontramos, como decimos, en el Centro Andaluz de Documentación. ¿Cómo va a ser la convivencia, por ejemplo, entre el museo y el centro de documentación? ¿Cómo va a estar inmerso, cómo se va a tener en cuenta todo el patrimonio que tiene Jerez a la hora de invitar a la gente a visitar ese nuevo museo? Tenemos que pensar que es el Museo del Flamenco en Andalucía. Está muy claro que históricamente hay puntos de referencia, como puede ser Jerez, Cádiz, Utrera, Lebrija, San Fernando. Si hablamos de ese movimiento histórico que apareció allá por el 16-17, incluso algunos historiadores lo centran un poquito más en el 18. Es decir, que no es solamente del patrimonio que tiene Jerez, sino que es del patrimonio que tiene Andalucía. Imagínate, si hablamos de Jerez, si hablamos también de Almería y de ese museo de la guitarra que hay en Almería, o podemos hablar de miles de espacios que se llevan a cabo a lo largo de toda Andalucía, ¿qué tan importante es? Tiene que ser ese punto de encuentro, ese punto de referencia para el curioso que se acerca por primera vez al flamenco, para el investigador que quiere conocer, para el artista plástico, no solamente con carácter historicista, sino porque el flamenco es un arte vivo, y como arte vivo posiblemente la visibilidad la tiene cuando lo subimos a un escenario, con el cante, con el toque, con el baile, pero hay también, hoy por hoy, en el siglo XXI, también con las nuevas maneras de comunicar, hay otras maneras también de comunicar el flamenco, eso tiene que ser un punto de referencia, hay artistas plásticos actuales que tienen ya como referencia también el flamenco, cada vez hay más work in progress, cada vez más intervenciones relacionadas con el flamenco, y yo creo que ese museo sí tiene que ser ese punto de encuentro del conocimiento, de la exhibición y de la transmisión de un arte como es el flamenco en general. La fecha sigue siendo, ¿no? Noviembre de este año. La fecha sigue siendo final de año. Estamos muy pendientes de esa fecha y de esa apertura. Cristóbal, antes de terminar, me gustaría también hacerle alusión a esa nueva marca, que ha puesto en funcionamiento el Instituto Andaluz del Flamenco de Andalucía Flamenco. Andalucía.flamenco. Así es. Es una marca que nosotros lo que queremos es identificar cualquier proyecto de flamenco que se haga desde la Junta de Andalucía. Es una identificación de marca. Un marchamo de caridad. Un marchamo de que se está haciendo proyectos que consoliden el flamenco como este arte que lo identifica. Acabamos de terminar el programa de Andalucía.flamenco en el Teatro Alhambra, en Granada, donde le hemos dado un giro a la programación. Hemos hecho una programación de caridad, donde hemos tenido en cuenta artistas jóvenes, donde hemos tenido en cuenta artistas consagrados y artistas mayores, que son historias vivas del flamenco. Y que, por lo tanto, Andalucía.flamenco viene a identificar cualquier proyecto de calidad que se haga desde la Junta. No solamente desde el punto de vista de la exhibición, sino también desde el punto de vista del tejido asociativo, donde el Circuito Andaluz de Peña lleva ese marchamo de Andalucía.flamenco, de proyectos que tenemos de formación y de profesionalización del sector, que llevará también la marca Andalucía.flamenco, de esos convenios de colaboración que vamos a firmar con ayuntamientos para seguir promocionando en las entidades locales sus festivales y sus programaciones de flamenco, voy a llamar a la marca andalucía.flamenco, para que el usuario, cuando vea andalucía.flamenco, sepa que es un proyecto de la Junta y que es un proyecto de calidad. Terminamos. Retos a corto plazo del Instituto Andaluz del Flamenco. Mira, pues retos a corto plazo que tenemos. Yo creo que la formación continua es necesaria. Creo que si formamos a gestores culturales expertos en flamenco, estaremos generando calidad al producto final, no solamente al producto escénico, sino también al producto de investigación, de formación. Y por lo tanto, estamos trabajando ahora mismo para arrancar en el mes de octubre, el primer curso de expertos en gestión cultural del flamenco, que está abierto, lo vamos a hacer en colaboración con la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que estará abierto a universitarios y no universitarios, porque creo que defender la profesión de gestor cultural, lo que estaremos haciendo es enriqueciendo este arte y profesionalizándolo. También estamos en marcha y estamos trabajando con el Instituto Andaluz de la Juventud, un proyecto para hacer un concurso andaluz de jóvenes creadores. Seguimos potenciando nuestras programaciones, seguimos teniendo en cuenta el tejido asociativo a nuestro artista y una cosa importante, que lo dije que es la primera vez que nos conocimos, es que el Instituto Andaluz del Flamenco tiene su sede en Sevilla, en la Casa Murillo, que es un espacio abierto para temas de fomento, de cualquier tipo de información, de subvenciones, de circuitos, de programas, pero que también en cualquier rincón de Andalucía donde haya un hecho flamenco, tiene que estar el Instituto. Yo tengo más kilómetros que el Baú de la Piqué, pero lo hago muy ilusionado, y el proyecto desde Almería hasta Huelva y a seguir enriqueciendo un arte que nos hace universales y que nos identifica en cualquier lugar del mundo. Y que es patrimonio y material de la humanidad y que debemos presumir de ello. Y que tiene una ley del flamenco que es algo histórico, que no ha sucedido en otra disciplina artística. Pues con eso nos quedamos, Cristóbal Ortega. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Jaleo. Muchísimas gracias a vosotros y esperamos vernos en breve cuando tengamos que seguir hablando de flamenco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues con las palabras del director del Instituto Andaluz del Flamenco nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Regresamos hoy pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!